Y pasamos a otra hojita, juvenil Y les vuelvo a recordar lo mismo Fíjense siempre en los cantantes, ¿vale? En los que cantan Bueno, pues en la categoría juvenil, que va de 14 a 16 años Tenemos en primer lugar a Kali y Dandy Que van a ser imitados por David E. Iker Kali y Dandy, un aplauso para ellos también Categoría juvenil Yo me llamo Kali y el Dandy Miro para el cielo, ya somos más fuertes 50 millones lo sienten, ya son 15 años Hoy cambia la historia y me toca Las penas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí Para esto nací, el mundo va a ver que por ti yo me muero Colombia es mi bata, te quiero No importa la historia, mañana la escribo de nuevo Y el fútbol ya no será un juego, será la esperanza Brasil es el sueño de un pueblo y en mis venas correrá fuego Persigo el balón con las manos en el corazón Y asustado me mira al portero Con las manos al sol y mi piel un impacto certero Dice, sube la mano y grita Gol, oh, 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 oh Oh, 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 oh Sube la mano y grita Gol, oh, 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 oh Que el mundo sabe muy bien lo que pasa, que si está en la casa, que por fin llegó el Mundial Si la gente grita la bandera fuerte, mi equipo va a jugar Lleva las manos al sol, con el alma grita el gol Yeah, sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Ahí está mi amor No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6 No es mi culpa porque así nací 1, 2, 3 Siento que yo no sé perder Sube me, no siempre gano y ya me acostumé 4, 5, 6 No es mi culpa porque así nací 1, 2, 3 Sube la mano y grita gol 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sube la mano y grita gol Si para ser mejor hay que jugar Para saber reír hay que luchar La historia lo escribí y sé desde hoy Tu grita gol Si para ser campeón hay que ganar Para tener la copa hay que llorar Se juntan las estrellas con el sol Tu grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Oh 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 oh. Sube la mano y grita zum God. Sube la mano y grita zum God. Muy bien, David.